Hola, bienvenido a Cocina con Fujita. El plato de hoy es aporreado de tazajo. Ok, este es el tazajo, como viene en el paquete, que viene con un repudimiento de una grasa amarilla o una cera, para protegerlo. Este es el tazajo de Montevideo, es uruguayo, es el mejor tazajo que se conoce. Entonces este es el proceso, el primer proceso que se hace, es quitarle todo lo que es la cera. Entonces yo lo dejo esta noche desalándose, lo pico en tres trozos y lo pongo a desalar en un calderón, abundante agua. Y mañana procedo entonces a hervirlo, para terminar de desalarlo. Vamos a darle un corte a favor de, a buscarle el hilo de la carne. Entonces el primer corte se lo vamos a dar aquí. Uno. Dos. Tres cortes, salen cuatro pedazos. Entonces ahora vamos a proceder a echarlo aquí en agua, en agua fresca. Ahora lo mantenemos así toda la noche, en esa agua, porque se desale y esa carne está deshidratada, para que también se hidrata. Ya mañana vamos a dar el otro paso. Bueno, ahora vamos a pasar a la segunda fase del tazado que vamos a hacer con boneapia. Pero antes de pasar a la segunda fase, quiero felicitarlo a todos ustedes por haberse suscrito a mi canal, porque ya tengo más de 100 suscriptores y eso es un buen paso. Y lo he logrado gracias a ustedes, así que muchísimas gracias y que ojalá que sigan compartiendo y sigan viendo mi canal. Porque hoy tenemos un tazajo con boneapia. Vamos a hacer la segunda parte que anoche lo dejé en el refrigerador, le salamos en agua. Aquí lo pueden ver. Voy a botar esta agua. Voy a botar esta agua. Voy a botar esta agua. Y entonces ahora, como ya se desaló un poco y se hidrató, lo voy a picar en un trozo más pequeño. Para entonces proceder a hervirlo, a ablandar la carne y que termine de desalarse. Aquí está. Aquí está. Lo pasamos a poner aquí. En la olla. Son tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Miren el tamaño que tiene esto. Cuando esto se ablande, se va a reducir casi a la mitad. En el tazajo, es el ají. Voy a usar dos ají maduros. Voy a usar un ají verde. Una cebolla amarilla grande. Y voy a usar ocho tomates, tipo perita, o tomate italiano, entero. O sea, le voy a quitar lo que es la cáscara y lo voy a cocer para hacer eso frío. Esto es todo lo que voy a usar. Y el ajo. Voy a echar los tomates aquí en el agua caliente donde estoy ablandando el tazajo para que se me facilite más. Voy a ponerlo ahí de uno a dos minutos para que se me facilite. Voy a quitarle la piel de tomate para entonces cortarlo y hacer el sofrito con ese tomate. Aquí tengo los boniapos que voy a servir para acompañar el tazajo. Así que allá estamos completos. Y también voy a cocinar un poquito de arroz blanco y bueno, mientras tanto voy a ir machucando el ajo. Me gustan todos los condimentos que sean naturales. Porque es más delicioso la comida, con mejor sabor. Más original. Para acompañar el tazajo, aparte de arroz blanco, voy a ablandar el boniapo. Yo le he hecho mucho al boniapo para el vino, que lo voy a ir con un cáscara y dos. Le he hecho un poquito de sal. Y también, para que no pierda el azúcar del boniapo, porque los ricos boniapos que se deducen con el salado del tazajo, le voy a hacer una cucharada de azúcar morena. Bueno, ya saqué ya los tomates que los tuve por dos minutos en el agua caliente del tazajo. Voy a proceder a taparlo para que coja presión. Y aquí tengo los tomates que están bien calientes. Pero mira que fácil se le quita la piel. Bien fácil. Ahora mientras el tazajo se está ablandando ahí en la olla, vamos a ir haciendo el sofrito. Es muy importante ya ir adelantando el tiempo. Mientras que ellos se van ablandando ahí, nosotros podemos ir haciendo el sofrito. Así adelantamos más tiempo. Aquí he hecho 5 onzas de aceite virgen extra. Y ahora vamos a echar todo lo que cortamos ahorita. El ají maduro, el ají verde y la cebolla. Bueno, ahora voy a crocear el tomate. Para cuando adelante un poquito el sofrito ahí, echárselo ahí y se cocine el tomate junto con el ají, la cebolla y el ajo. Bueno, pues ahora voy a, ahora que ahí todo ya está, ya está adelantado el sofrito. Voy a hacer un espacio aquí para echar el ají. ¡Suscríbete! 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 el cachote es bien dulce y con esto ya contrarrestamos las pibes de tomate ponemos el milio jaja ahí para que se vaya haciendo el sofrito y apuntamos una pizza de pimiento fresco, negra fresco, negra fresco, negra bueno entonces ahora el siguiente paso es deshilachar la carne, el tazaje en este caso pibiarla así, al grueso que a uno le guste, puede ser así, puede ser más grueso, a nosotros nos gusta así estas pibes, este grueso más aproximadamente es bien fácil, se deshilacha con la mano porque una vez que está blanda ya es más fácil este es el tazajo así ya acabado de para que se ablandara y soltara la sangre, soltó todo a la sangre bueno aquí ya tengo ya el sofrito hecho del tazajo y le voy a agregar un poco de sal así unos tres pinitos de sal porque la carne quedó tan tan desalada y le voy a agregar un poquito de sal donde vimos la carne y le voy a agregar un poquito de sal donde vimos la carne ese tiene su saborcito al tazajo también eso es para que haga vapor y se integre en todos los sabores ahora lo tapamos y lo dejamos 10 minutos ahí suave, medio, que ya se vaya integrando todos los sabores del sofrito a la carne y eso va a quedar, hay un olor aquí que es increíble, maravilloso bueno ya este es el tazajo ya terminado, ya lo emplatamos ya con arroz blanco, boniato y una alaquita de aguacate y no lo he probado todavía, voy a probarlo ahora, debe haber quedado espectacular porque este plato siempre queda bueno no hay manera de que buscarse comer a no ser que te quede salado, pero este está bien desalado que tuve que agregarle un poquito de sal déjame probarlo ahí primero solo tiene un sabor espectacular, te quedaron todos los sabores de los sazones integrados a la carne y quedaron espectacular les voy a probarlo ahora con un arroz dulce es así que lo voy a probar espectacular bueno si lo quieren comer más rico tienen que hacer de ustedes porque esto está espectacular y cuando lo hagan me dejan saber como le quedó si lo quieren hacer yo les recomiendo que lo hagan igual que como lo hice yo porque queda muy bueno y también otra cosa si quieren otra receta cualquier otra receta déjenme saber y yo se la hago ahora próximamente viene la receta de la fritura de bacalao que estoy desalando el bacalao y ya próximamente mañana voy a hacer la receta esa que también va a quedar muy buena porque siempre esa receta llevo como 25 años haciendo esa receta y siempre me queda bueno tengo dos meses a la fritura de bacalao y casi y soy especialista en esa receta bueno muchas gracias por ver el video de hoy denle un like, suscríbanse, compartan y dejen un comentario me encantaría saber su opinión sobre este plato y posteriormente cuando lo hagan como le quedó y si hay algo que pueda orientarlo yo los ayudo muchas gracias y hasta un próximo video